¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy traigo un nuevo código de creadores, chicos, de contenido de este juego. El día de ayer no tuve tiempo de subírselos, pero pues salieron ayer tres códigos. Los otros dos anteriores se los dejo en el primer comentario para que vayan y los consigan si no los tienen porque son totalmente gratis. Pero hoy les voy a mostrar uno que creo yo que está súper lindo y por sus colores es uno de mis favoritos. O sea, los dos packs anteriores me encantaron, pero este... no, este me quedé de wow, en serio. Es súper kawaii, súper cute y me encanta, lo quiero conseguir, pero no lo voy a conseguir sola, sino que lo voy a conseguir con ustedes. Pero te voy a poner un reto antes de conseguirlo. Solamente tienes que suscribirte, dejar tu like y un comentario en cinco segundos. En el comentario quiero que digas kawaii. Vamos a ver si lo logras. En cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Lograste comentar, suscribirte y dejar tu like? Me sorprendes, me sorprendes muchísimo. Pero bueno, vamos a mostrar este nuevo código. Lo que tenemos que hacer, obviamente, pues es ir a la tienda. Vamos a la tienda, chicos. De Avatar World. Porque como saben, aquí hasta el final es donde podemos colocar el código. Es algo nuevo que tenemos, Promocode. Espero que pronto hagan uno mío personalizado, porque me encantaría muchísimo mostrárselos y dárselo a ustedes. Pero pues vamos a ver. Vamos a escribir. El código es ELIGAMER, ¿ok? Solamente escriben ELIGAMER y le dan a, pues, reclamar. Y van a tener esto. ¡Miren! ¡Esta cajita bonita! Aquí la tenemos. Y, pues, podemos pasar por aquí. ¡Uy! Chicos, lo siento. Tengo un desastre con los códigos anteriores. Pero bueno. Ahorita vamos a abrir este. Si ven, tenemos una, dos cajas. Y esta es la tercera, chicos. Que vamos a abrir ahorita. Y lo siento, aún sigo enferma, si pueden ver. Pero, pues, es lo que hay, ¿ok? Vale, aquí estamos. Vamos a abrir esta caja, que la verdad es que nos emociona muchísimo. Como les digo, yo ya lo vi. Pero quería mostrárselos a ustedes. Vamos a abrirlo. Así que, a ver. Una, dos, tres. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Este me encanta para mi hermana Lau, porque mi hermana usa el pelo azul. Miren, tenemos un collarcito. Pero, sí, es como un... Algo para la espalda, ¿no? Este de esos uniformes asiáticos. Esto, miren, es que es una falda. Pero la falda, chicos, tiene como unas calcetas. Vean esto. ¡No! Es que está re lindo. Miren, esta blusita, sus colores. ¡Ay, no! Es que me encantan todos los packs. Pero este kawaii me enamoró. Me enamoró y me encantan las cosas kawaii, chicos. Miren, tiene estas orejitas. Son unos audífonos de gato, muy bonitos. Tenemos un control de videojuegos, pues, para jugar unas partiditas y hacer nuestros roleplays más divertidos. Están muy bonitos. También tenemos por aquí unos zapatitos que combinan muy bien con estas medias, con esas calcetas, como lo quieras llamar. Y también tenemos un lazo para la cabeza por si no quieres los cascos, los audífonos, pues, te puedes poner este lacito que combina muy bien con el outfit. Pero, tenemos dos sprays para el pelo, chicos. Por si quieres pintarte el pelo azulito con blanco. Miren, miren qué bonito. No sé, me encanta muchísimo, chicos. Es blanco y se va difuminando un azul, un azul aqua, un azul turquesa. Muy, muy bonito. Y el otro viene siendo este, que es rosado y se va difuminando a un color como amarillo. Están muy bonitos estos peinados, chicos. Muy bonito todo este pack. La falda, mi favorita. Y con los cascos estos. No, es que está súper lindo. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Luego les voy a hacer el review, se podría decir, o el pack de los tres. Los tres, por si no vas y miras mi otro video. Tal vez más tarde suba los tres códigos juntos. Y si tú ya has conseguido los tres, los tres packs de contenido personalizado de YouTubers de Avatar World. Dime cuál de los tres ha sido tu favorito. La verdad es que el mío, los tres. Los tres, porque los tres tienen algo que me encanta. Este tiene los audífonos y la falda. El otro tiene la placa que me gusta. Y el otro tiene un pantalón también que me encanta muchísimo. Así que bueno, todo. Todo me ha encantado los tres packs. Pero dime tú aquí en los comentarios cuál es tu favorito. Así que bueno, chicos. Me voy a ir a jugar unas partiditas de videojuegos. Y nos vemos hasta más tarde con un próximo video. Bye, bye.